Este ya es más grandecito que el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, a ver si tenemos suerte y ya podemos darle estreno a esta cañita. Como veis, va con una protección aquí de cocho blanca para la puntera que es muy sensible. Ahí vemos a G2 modelo S682L. Creo que va a ser una cañita que va a esta temporada. También la usaremos para Rock Fishing. Rock Fishing Ultralight, claro. Con G2 de 2-3 gramos máximo. Y hago un señuelo también rígido. Usaremos en el carrete. En el Hard ISO 800 llevo un P03 y un puente de 0.16. Sé que hay mucha gente que recomienda poliéster, pero yo de momento prefiero el trenzado porque, como le voy a dar uso también para Rock Fishing, creo que va a ir mejor. Se queda prácticamente perfecta con el High ISO 800. Este pesa sobre 200 gramos. No es de los más ligeros, pero se queda bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la jornada de allí. Aquí tenemos el primer lance. Vale. Ok. ¿Pingada? ¿Al primer lance, señor? Ah, ese me ha soltado ahí. Se me ha soltado ahí. Bueno ahí tenemos la primera picada Del primer jure Con mi nuevo equipo de allí Que ilusión Al primer lance Que lástima que se me ha soltado ahí En la misma orilla Continuamos Picado Ahí tenemos Ahí tenemos Señores Ahí tenemos Se me está yendo para allá Se me está yendo para allá Vamos a ver A ver si podemos sacar Este jurelito Ah no pues Es un espetón Bueno Un espetón Sente Ahí va Un espetón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! 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 Mi primer Jure con mi nuevo equipo Ahí tenemos Primer Jure con mi nuevo equipo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro escutelito con mi nuevo equipo de AGI. La AGI 2 hasta 3 gramos y mi Har ISO 800. Bueno, aquí tenemos nuestra segunda captura. Ahí tenemos, chicos. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Otro escutelito. Qué bonito. Ahí está. Otro escutelito más. Va a echar una fotito. Ahí está. La captura suelta, chicos. Importante. Ahí vamos. Picada. Otra picadita más. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Este es un poquito más grande que el otro. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Un poquito más grande que el otro. Un poquito más grande que el otro. Está grande. Este ya grandecito. Como veis. Tiene más de un palmo. Con menudo equipo de AGI 2 Pisi. Súper contento, la verdad. Vamos a liberarlo. Captura suelta, chicos. Importante. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si le hacen caso Porque No tenemos ninguna picada Chucky, chucky Dame un pescadito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, chicos, me he quedado justo ahora sin batería La he cambiado Y todavía tengo aquí la captura Que vamos a subirla Que es un abadejo Que ya lo he visto Y lo tenemos por aquí Ahí tenemos Y aquí tenemos Este bonito abadejo Mira este chulo Con el chucky de McBike Bueno Ahí tenemos Con el chucky Y lo liberamos por aquí Ahí se va Bueno, chicos, vamos a dejar la jornadita de pesca ya por aquí Porque entra a trabajar y no me da tiempo a más Ha sido una jornada express Para estrenar la nueva cañita que tengo de allí Y la verdad que no ha ido tan mal Y la verdad que no ha ido tan mal Hemos podido sacar ya los primeros jureles Y luego aparte un espetón pequeño Y un falsabadejo aquí en la zona esta de puerto Y la verdad que súper contento Con esta caña Es una caña que aunque sea de hasta 3 gramitos Se nota que tiene potencia Y es una caña muy ligera Y muy sensible Se nota todas las picadas Y hace esto una pesca muy divertida Así que este año le vamos a dar caña al allí Y nada, chicos Espero que haya gustado el vídeo Que haya sido entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo